Como ya sabéis, vamos a comenzar con una nueva serie de vídeos de clases de flamenco. Y nada, espero que os gustan estas clases y que vayáis progresando conmigo en una clase tras otra. Y si queréis más información sobre mis cursos y clases, tenéis toda la información en la descripción y siempre podéis poneros en contacto conmigo. Bien, pues vamos a empezar trabajando un poquito nuestro cuerpo y nuestras manos de una manera independiente para que luego, pues al final, manos, pies, vueltas, cabeza, todo se vaya aunando en nuestro baile flamenco. Así que comenzamos con un ejercicio de calentamiento de brazos y de manos. Empezamos a aprender a moverlas y, bueno, empezamos a aprender a bailar con el estilo flamenco. Bien, vamos con una música de tango y comenzamos. Bien, estoy aquí con las piernas en paralelo y vamos a rodar nuestra espalda después de colocarnos bien derechos, doblamos esas rodillas, subo hacia arriba. Vamos otra vez a rodar esa espalda, de nuevo. Y ruedo despacito, voy. Y arriba despacito, al final que nos vayamos estirando y voy cambiando el peso a una pierna y a la otra con esas rodillas flexionadas y voy moviendo un poquito la cadera. Vamos a empezar a movernos. Va, 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 va. Y hacemos circulitos con la cadera y va. Las rodillas están flexionadas, voy, circulitos, va, va, al otro lado y va. Y a la izquierda, voy, 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 voy. Vale, y paro una y otra. Balanceo la cadera, va. Balanceamos un poquito. Y colocamos los brazos en una preparatoria, en una posición de preparatoria. Y las manos en la comisura de las cibles con esos codos bien fuera. Redondeamos nuestros brazos de nuevo y vamos a empezar a moverlos. Arriba en ese braceo. Codos bien arriba. Arriba y sigo moviendo esos brazos. Arriba. Quedan arriba y cierro codos. Abro, cierro codos. Abro y cierro codos. Abro, cierro codos. Abro, cierro codos. Abro, vuelvo a abrir esos brazos. Despacito. Arriba. Y vamos con el derecho. Derecho. Los hombros bien abajo. Y brazo. Arriba. Y voy. Y arriba. 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 Me estiro. Me estiro. Me estiro. Me estiro. Coloco esas manos bonitas. Y bajamos. Bajo. Redondeamos. Y vuelven mis brazos. Rotamos esa muñeca. Muñeca. Va. Va. Hacia afuera. Hacia afuera. Y hacia adentro. Dentro. 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 Y muevemos los dedos. Corazón. 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 Eso es. Hacia afuera. Hacia afuera. Y dentro. Muevo las manos para adentro. Dentro. 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 Y dentro. Arriba los brazos. Vale. Marcamos. Delante. Arriba el brazo. Pon la pierna. Delante. Arriba ese brazo. Delante. Arriba ese brazo. Delante. Arriba. Y bajo los dos. Bajo. Bajo los dos brazos. Despacito. Separo las piernas. Y voy. Dentro. Dentro. Fuera. Fuera. Y terminamos el ejercicio. Bien. Bueno. Ahí está nuestro calentamiento. De brazos. De manos. En la que marcamos esas dos manos. Hacia afuera. Uno. Dos. Y hacia adentro. Dos movimientos. Uno. Y dos. Hacia afuera. Uno. Y dos. Y hacia adentro. Uno. Y dos. Fuera. Uno. Y dos. Y hacia adentro. Uno. Y dos. Un poquito más. Fuera. Uno. Dos. Y hacia adentro. Uno. Y dos. Hacia afuera. Uno. Y dos. Y hacia adentro. Uno. Y dos. Vale. Soltamos un poquito esas muñecas. Muy bien. Muy bien. Vamos con unos ejercicios de pies. En los que vamos a empezar a trabajar en un compás de 4x4. Como es un tango. Como el que hemos escuchado. Un. Dos. Tres. Cuatro. 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 Colocamos nuestros codos bien hacia afuera en esta posición. Y desde nuestra posición de pie, las rodillas flexionadas, empezamos con nuestros golpes para calentar nuestros pies. Así que como estarán fríos, si estamos en invierno, pues despacito. Y golpe. Un. Dos. Tres. Y cuatro. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Y uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Y uno. Dos. Tres. Tres. Dos con el mismo pie. Tres. Y dos. Dos. Dos derecha. Dos izquierda. 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 Dos derecha. retamos un poquito nuestro equilibrio y hacemos tres golpes, tres, uno, dos y tres, retamos a dos y tres, tenemos que estar un poquito en patita con mano y tres, a la otra pierna cambiando el peso de una pierna y tres y uno, dos, 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 tres y cuatro, más equilibrio aún, dos, tres, cuatro y uno, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 Bueno, muy bien, retamos un poco a ese equilibrio y tenemos que estar en patita coja No nos olvidamos de estar siempre en plié y de no subir y bajar Mantenemos siempre la misma altura para que nuestro zapateado no suba ni baje En flamenco se dice no saltes, no saltes, aunque realmente no saltamos Bien, mantenemos la misma altura Vamos con nuestra planta y tacón en la que vamos a hacer de atrás al ante de acuerdo Planta, tacón, planta, tacón, arriba los talones, planta, tacón, planta, tacón Muy despacito esa planta, tacón, planta, tacón y planta, tacón Planta, tacón, planta, tacón, planta, tacón Seguimos un poquito más Bien Para los que estáis empezando, despacito arriba ese talón Y no se puede levantar el pie, ¿eh? Hago planta y bajo el tacón Planta y bajo el tacón Sin levantar ese metatarso Planta, tacón O punta, tacón Que a veces decimos punta, tacón Planta, tacón Planta, tacón Planta, tacón Arriba ese metatarso Arriba ese talón, perdón Arriba Arriba Vamos a hacer Uno Dos Un poquito más rápido Un Dos Tres Cuatro Uno Como si caminara Un Dos Tres Cuatro Es un caminar con poderío Dos Un Dos Tres Cuatro Uno Despacito Dos Un Dos Tres Cuatro Uno Dos Un Dos Tres Cuatro Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Bien Para todos aquellos que levantáis y que os cuesta bajar el talón sin levantar el pie, ¿no? Hay veces que hacemos planta y hacemos tacón Bueno, para todos aquellos que cuesta bajar el talón, ese tacón, de manera independiente Solo hacemos tacón, solo hacemos tacones, en el que vamos a marcar, tacón uno, tacón con el otro, levanto y bajo, 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 eso es Venga Trabajamos además así esa articulación del pie, que a veces, pues por la vida que llevamos y por nuestra forma de caminar tan rápido, no ejercitamos ese movimiento Venga, y uno, talón, y tacón, 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 y tacón, tacón, y tacón, tacón, y dos 2, 1, otro y 1, otro y 1, otro, 1, otro, 1, otro, 1, otro, 1, otro, eso es, bueno seguro que si ahora metemos el planta tacón nos resulta más fácil, eso es, va, un poquito más, requiere práctica, planta para los que empezáis a zapatear, estos movimientos al no ser los que hacemos habitualmente, nos resultan raros, planta, tacón, planta, tacón y planta, tacón, último, vamos a combinar un planta tacón y golpe, de acuerdo, así hacemos con un pie una cosa y con el otro otra y marcamos, planta tacón, golpe, planta tacón, golpe, planta, tacón, golpe, planta tacón, golpe, podéis hacerlo con una zapatilla de deporte, si teméis el ruido, que sea un poquito más específica de baile, que tenga un poquito de taconcito, una zapatilla de deporte que tenga un poquito de altura, para que podáis zapatear y también podréis practicar así, golpe, planta tacón, golpe, planta tacón, golpe, y vamos con el otro pie, con el izquierdo, combinamos y planta tacón, golpe, planta tacón, ese pie, planta que va de atrás, en flex, planta tacón, golpe, planta tacón, golpe, planta tacón, golpe, planta tacón, eso es, planta tacón, golpe, y planta tacón, vale, perfecto, pues Terminamos con un tren para empezar a darle un poquito de velocidad a nuestro zapateado y marcamos ese tren con cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Es un pie, otro pie, uno, pa, 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 dos, dos, tres, cuatro, tres y cuatro. Un, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, tres, dos, tres, cuatro, cuatro, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, uno. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bien, fantástico para nuestro equilibrio. Bueno, pues vamos a empezar a aprender a girar, a hacer algunos pasitos con un pequeño medio giro para que empecemos a mover nuestro cuerpo y empecemos a bailar. Bien, pues vamos a marcar con nuestro pie delante, tenemos una posición ligeramente con una apertura natural, más o menos entre 1, 5 y 2, 10, los pies, ahí, bien, una apertura muy natural. Y vamos a sacar nuestro pie derecho delante y vamos a marcar a un lado y delante, a un lado y marco delante, las 2, menos 10 y delante, y a un lado, delante. Ahora tengo las piernas estiradas, ¿vale? No estoy zapateando y bueno, el movimiento es bastante sencillo, así que estiraditas, pa, y uno y marco. Segunda posición de pies, delante, segunda posición de pies, delante, segunda posición, delante, segunda posición, ¿vale? Delante. Bien, si esta es la primera posición, esta es la segunda, comenzamos en una primera posición, me voy un poquito para atrás y sacamos un pie delante y volvemos a hacer lo mismo. Segunda posición de pies, marco delante, izquierda, segunda, derecha, segunda, izquierda, segunda, derecha, segunda, izquierda, segunda, delante, segunda, delante. Vamos a girar un poquito, ¿no? Segunda, de espaldas, vuelve cara y delante, segunda, tic-tac, me pongo de espaldas, vuelvo al frente, pa, y delante. Juego con mi cara, cara, espalda, vuelvo a la cara, cara, y queda, cara, espalda, vuelvo, cara, y delante. Una vez más para cada lado, cara, espalda, cara, y delante, cara, espalda, cara, y delante. Muy bien, perfecto. Hay un poco empezando a girar. Bien, pues vamos a hacer unos cuantos pasitos que lo vamos a meter luego en una música, en un tango-tanguillo, hay un poquito una mezcla, y vamos a marcar nuestro bailecito. Bien, como es cuatro tiempos, uno, dos, tres, cuatro, vamos a marcar delante, con el pie, delante. Primero marcamos así, como si fuéramos así, dos robots, y luego ya le vamos dando cadera y mano y cositas, ¿vale? Pero de momento, tacatá, movimiento, uno, dos, tres, cuatro, y voy con los brazos aquí, dos. Primero dejo las manos quietas, y esas manos siempre, aunque estén quietas, en flamenco tienen que tener algo. Así que vamos a marcar con esas manos, ahí, sin tensar, pero sí que tienen fuerza. Y va, y podemos mover ahí un poquito la cadera. Y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa. Le podemos meter la manita, venga, y corazón, meñique. Y hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro. Y le ponemos la mano a la cadera de la pierna. Ahí, ahí, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. A mi pierna, a mi pierna, a la pierna que muevo, a la que muevo, a la que muevo, a la que muevo, a la que muevo, y a la que muevo. Bien, 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 bien. Pues hacemos cuatro de cada. Vamos a cambiar esas manos. Primero las dejo en el lateral, al lateral de mi cuerpo, y luego a mi cadera, que no se juntan, que se separan un poquito, y a la otra cadera. A una, como si estuviera ahí cogiendo, no sé, un botón o algo. Vale, uno, y voy, un botón enorme. Bien, vamos delante. Estoy estirada, no empiezo en pie, y cuando voy a empezar, raca, bajo mi pie. Estoy estirada, y fuá, y entonces empiezo ahí, me clavo al, como si fuera un árbol de estos de dos mil años, de doscientos años, con una raíz súper potente. Vamos allá. Uno, y cuatro. Uno, pa, pa, pam, pam, dos, pa, pa, pam, pam, tres, pa, pa, pam, pam, cuatro, a mi cadera, y un, dos, tres, cuatro. Y vamos allá con las manitas. Uno, el chico, más cerradas. Tres, pero hace lo mismo, pa, uno, dos, tres. Y la mujer, juega más con los dedos. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Bien, muy bien. Y vamos a marcar un pequeño zapateadito. Vamos a marcar planta, tacón, planta, tacón, planta, tacón, dos golpes, uno. ¿Sí? Dos golpes con el izquierdo y uno con el derecho. Marcamos. Derecho, planta, tacón, planta, tacón, planta, tacón, dos golpes, uno. Y, planta, tacón, planta, tacón, dos golpes, uno. De nuevo, planta, tacón, planta, tacón, planta, tacón, dos golpes, uno. Y, planta, tacón, planta, tacón, planta, tacón, dos golpes, uno. Y, planta, tacón, planta, tacón, planta, tacón, dos golpes, uno. Muy bien. Vamos a hacer ese movimiento que hemos hecho delante. Lo vamos a hacer a un lado. Así que vamos a marcar lado uno. Parece que me voy, cambio el peso, pero no. Y, no. Que me voy, que 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 no. Que voy, pa. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. y a ver si somos capaces de hacer y levanto un poquito ese tacón del suelo ese tacón de la pierna de apoyo, soporte lo voy a levantar porque es el que me va a girar lo intentamos que gira, como si fuera casi es un reloj, ¿no? este pie que mueve y se izquierdo bien, pues va a girar y pa como si fuera un compás estoy marcando un círculo con un compás pa, pa vamos con el otro y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa y pa, y pa, y pa, y pa como levanto y giro sobre el metatarso y pa, y pa, y pa, y giro, con el otro, pa, y pa, y pa, y pa, y giro, pa, y pa, y pa, y giro, pa, y 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 pa, bien, pues vemos todos estos pasitos con la música, los hacemos, y bueno, así vamos bailando un poquito bien, pues vamos a escuchar un poquito la canción que tenemos para bailar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 않amos Para deleitarnos un poquito, ¿no? En un movimiento así flamenquito. Bien, pues tenemos, cuando ella empieza a cantar, marcamos aquí uno, dos, tres y cuatro. A la cadera, dos a la cadera, uno y dos. Desde aquí vamos a marcar cuatro, que me quedo, dos, tres, cuatro, como si estuviera apagando una ceniza o algo así. Uno, dos, tres, que cierra cuatro y con el otro, uno, dos, tres, que cierra cuatro. Así que tenemos cuatro, marcando delante, dos, marcando a la cadera, tres, dos, tres, que cierra cuatro, tres, apagando el fuego, dos, tres, que cierra cuatro. Ahora, cerramos este pasito con un zapateado en el que marcamos uno, dos, planta, tacón, dos golpes. Eso es, planta, tacón, dos golpes. Hay que ensayarlo un poco porque cuando uno da un golpe doble, se lía. Así que tenéis que practicarlo y aunque no salga, bueno, cha, cha, cha. Venga, marcamos. Al principio las cosas no salen, hay que hacerlas. Y marcamos lado, uno, dos, tres, cuatro. Y giramos. Giro, 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 giro. Y cierro, ¿con qué cierro? Plánta, tacón, dos golpes. ¿Nos vemos con la música? Venga, vamos allá. Uno, dos, tres, voy. Dos, tres, cuatro, uno, dos, queda. Uno, dos, tres, cierro. Uno, dos, tres, tapateado. Uno, dos, lado. Dos, dos, tres, cuatro. Y giro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, vamos. Lo marcamos de nuevo. Dos. Uno, dos, y. Dos, tres, cuatro. A mi cadera. Uno, dos. Y apago el fuego. Uno, dos, tres. Y voy. Uno, dos, tres. Tapateado. Lado, lado. Tres, cuatro. Y voy, giro. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Planta, tacón, dos golpes. Uno, ¿eh? El querer cuesta mucho trabajo. Sí, señor. El querer cuesta mucho trabajo. No hay nada. Las letras son maravillosas las del flamenco. Con muy poco dicen mucho. Venga. Planta, tacón, dos golpes. Uno. Eso es. Planta, tacón, dos golpes. Uno. Bien. En este caso tenemos dos con el derecho. En el primer zapateado tenemos... Un, dos. Tito, ta, ta, ta. Y luego cuando volvemos de esa vuelta cerramos con el... Tito, ta, ta, ta. Planta, tacón, dos golpes. Uno. Ese tenéis que repetirlo muchas veces, ¿eh? Apagáis ahí el vídeo y... Y pico, gol, gol, gol. Pico, planta, tacón, dos golpes. Uno. Planta, tacón, dos golpes. Uno. Ese dos, uno. Es el que cuesta. Dos, uno. Dos, uno. Dos, uno. Dos, uno. Dos, uno. Dos, uno. Siempre que hago cosas diferentes, si hago todo el rato dos, 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 cuesta menos trabajo. Pero si hago uno, dos, planta, tacón, luego ahora un golpe, luego un tacón, esas combinaciones... Son las que más cuestan de hacer. Así que tenéis que practicarlas y mecanizarlas. Bien, vamos última vez con estos pasitos. El próximo día. Seguimos. Añadiendo pasitos. Le podéis echar arte, ¿eh? Eh. Ahora. Dos. Tres. Cuatro. Cadera. Uno. Dos. Apago. Uno. Dos. Tres. Cambio. Uno. Dos. Tres. Tapateado. Vale. Dos. Tres. Cuatro. Y giro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bien. El próximo día seguimos. Estiramos. Y enfrente, enfrente. Enfrente, enfrente. Venga. Pues estiramos un poquito. Bien. Que siempre hay que estirar. Siempre hay que estirar un poquito para que, bueno, pues nos hemos ejercitado y estirar es importante. Vamos allá. Venga. Bien. Que nos liberemos de tensiones para podernos mover. Cuando estamos tensos, estamos rígidos. Así que, venga, soltando. Rueda mi columna hacia abajo. Hacia abajo. Quedo. Y arriba despacito. Vale. Estiramos ese gemelo. Aprovechamos el tacón. El que llegue bien, el que no, pues nada. Estiro fuerte. Cambiamos. Estiro el otro tacón fuerte. 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 Bien. Podemos cogernos el cuádriceps. Venga. Tenemos que guardar mejor el equilibrio que si estuviéramos con una zapatilla de deporte, que estamos encima de un tacón. Venga. Tiro de la pelvis hacia adelante. Abro mi pecho. Cambiamos. Eso es. Bien. Bueno, hay días que uno está más equilibrado que otros. Bajo. Bien. Y saludamos. Abro. Meto el pie detrás. Y saludamos. Siempre grandes. Abro, aunque no sepamos bailar, aunque estemos empezando. Meto detrás. Y grande. Y delante el pie. Y terminamos. Bien. Nos vemos en nuestra próxima clase. Ya sabéis que esto va a tener continuidad. Y espero que sigáis viendo mis vídeos y sobre todo que bailéis y os lo paséis muy bien. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Adiós. ¡Gracias!